En un día como hoy, en el año 1727, muere Isaac Newton, científico británico. En el año 1932, el dirigible alemán Graf Zeppelin inaugura vuelos regulares a América del Sur. En el año 2001, la mayor plataforma petrolera mundial, la P-36, brasileña, con una extensión equivalente a un campo de fútbol y una altura de 100 metros, se hunde frente a las costas de Río de Janeiro. En el año 1861, un terremoto destruye casi por completo la ciudad argentina de Mendoza. Y en el año 1956, Tunés se independiza de Francia. Y amigos, ha llegado el momento culminante. Vámonos con Clarita Tavares y nuestras invitadas especiales hoy en el Día de los Padres Solteros y las Madres Solteras. Adelante. Así es, es que hoy es el día especial para un agradecimiento a todas estas personas que les toca criar sus hijos solos y solas. Hay padres, hay madres. Entonces, es el día del padre que le ha tocado criar a sus hijos solos y tenemos invitadas. Dos madres que les ha tocado criar a sus hijos solos aquí en Estados Unidos. Qué tan difícil es, cómo les fue realmente esa travesía solas. Y más adelante, pues también tenemos a la psicoterapeuta Ana Luisi, que nos viene a acompañar para hablarnos un poco de cómo estos muchachos se integran a la vida sin que extrañen nada. Ana, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a empezar con nuestras invitadas. Lourvin Lizardo, eres una activista de Hondureños Unidos, una mujer luchadora, guerrera. ¿Tienes cuántos hijos? Dos. Una de 19 y una de 12 años. Y tú llegaste aquí y tuviste que echar sola para adelante con esta carga. ¿Era carga para ti? ¿Era sacrificio? No, no. Pues no es carga. Con amor de madre se sale adelante. La verdad que sí. Es duro cuando uno tiene que ir a trabajar y dejarlos. Pero gracias a Dios siempre pone a alguien en el camino de uno. En este caso, pues yo tuve mi hermana, que ella me ha ayudado. Pero fuiste, sigues siendo una madre soltera. Sí, sí. Y ahora también, pues compartes esa vida con más familiares y se te ha hecho un poco mejor tus hijos. ¿Han extrañado en algún momento al padre? Sí, sí. Porque ella me decía, mami, ¿por qué papi no está en casa? Y eso ahí es difícil. Porque ellos tan pequeños, uno no les puede decir a ellos qué ha pasado. Porque a veces hacen preguntas también. Pero lo bueno que de larga distancia ellos siempre mantuvieron comunicación, se la llevaba así. Sí. Es Carles Drada, ejecutiva de venta, una mujer que también llegaste y tuviste que echar para adelante con tus hijos. Madre soltera. Te casaste hace unos años, pero hace tres años, sin embargo, no fue así toda tu vida. Tuviste que echarle duro a la vida. ¿Qué crees tú que influyó más en la crianza de tus hijos como madre soltera? ¿Qué impactó? Bueno, viniendo de un matrimonio con un papá y una mamá fue sumamente difícil porque tú sabes que se extraña al padre, esa figura paterna. La mamá siempre es esa parte tierna, esa parte dulce. El papá es quien pone como el respeto, el que dice, esta noche ya se van al cuarto y ellos respetan eso. Cuando tú eres una mujer, una madre soltera, pues tú tienes que desempeñar los dos papeles. Entonces tiene que haber una medida de dulzura, de ternura, pero también tienes que tener un poquito del carácter del papá. Siempre un niño va a extrañar a su papá. Siempre. Los niños comparaban a otros amigos de ellos en la escuela que tuvieran una familia organizada, padre, madre. Claro. ¿Ellos te llegaron en algún momento a preguntar por su papá, a extrañar esa figura paterna? Por supuesto que sí. Por ejemplo, cuando hay un paseo de la escuela y van los padres de los otros niños, de sus amiguitos, y apenas vas tú, pues siempre se nota, siempre hace falta eso. Ese papá que va con el niño, por ejemplo, a los ensayos de fútbol o cosas así. Yo tengo un hijo varón y tú sabes, fue bien difícil porque aparte era el más pequeño. Entonces no había esa figura paterna. Por un lado sí tienen sus tíos que siempre estuvieron ahí, su abuelo, pero no es lo mismo. Un papá es irreemplazable. Un padre es irreemplazable. ¿Qué es lo más duro de haber criado a tus hijos solo? Lo mismo. A veces mami ir a algo y decir, por ejemplo, el día del padre, que celebran en la escuela un desayuno con el papá. Ahí es duro. Y yo tenía que ser padre y madre a la vez. Le digo, bueno, no está papi, pero va a su mamá. ¿Cómo con una mano acaricias a un hijo y con la otra lo redireccionas y lo regañas? ¿Cómo haces eso? Bueno, como yo tengo un... Con una lo acaricia y con otra lo cachetea. Sí, exacto. Yo aprendí bien temprano que los regaños son como un sándwich. Le das... El regaño es como el jamón en el sándwich. Pues un slide de pan, amor, la cachetada, otro slide, otra rebanada de pan. Y eso de verdad que funciona muy bien, trae un poco de balance, porque sí hace falta. Hace falta a los niños. Yo pienso que hay que darle amor, pero también hay que ser un poquito fuerte con ellos de vez en cuando. Una cachetada a tiempo corrigió a tus hijos. Claro que sí. De muchas cosas malas. Siempre yo recuerdo a mi madre que decía, más vale que lo corrijas ahora a que te lo corrijan y te va a doler. Sí. Yo eso siempre me lo puse en mi mente y siempre allí corrigiéndolas. Muchachas, yo las felicito, las admiro las dos. Y yo creo que la comunidad entera en el área de la Bahía de Tampa, Lourdes, una mujer que te vas a Washington a pedir por los inmigrantes. Has hecho una carrera donde la gente te admira, te quiere muchísimo. Y te ha tocado dejar a esos muchachos solos en todos estos viajes. Ha sido para la comunidad y para tu familia. Y a Scarlett Drada la admiro porque ella ha tenido la vocación de decir, esto es lo que yo quiero y mis hijos tienen que ver lo mejor de mí. Y cada vez que ella sale a hacer algo, lo haces bien. Así que a las dos, cada una en su estilo, pues son las madres de ensueño. Esa madre que cualquier persona desea tener y no importa hombre. Esa madre, realmente decían que una madre soltera es lo mismo que un padre, pero con los testículos bien. Doctora, psicóloga, psicoterapeuta. ¿Qué es lo que le puede hacer falta a un muchacho cuando crece en una familia que es disfuncional de alguna forma porque le falta una pata a la mesa? ¿Qué extraña más un niño? ¿Realmente se integra bien a la sociedad? ¿No extraña nada? Bueno, hay un debate en la comunidad psicoterapeuta porque hay estudios que demuestran que hay niños que viniendo de familias donde hay un solo padre pueden llegar muy alto en la vida y ser muy exitosos. Y hay estudios que como que se contradicen y dicen, no, mira, estos chicos son más vulnerables a meterse en problemas, a tomar decisiones que los van a llevar a lo mejor a tener problemas con la ley o un embarazo prematuro con las mujeres. Entonces, hay como un debate, pero lo que yo sí he visto, primero quiero extender mi admiración a estas madres solteras porque de verdad, como tú decías, toma mucho poder criar a un niño solo. Y cuando es más de uno, más. Tú tienes una niña. Un niño, un niño. Un niño. Y gracias a tener la... Y con padre. Con padre. Tienes a tu esposo al lado. Y es difícil. ¿Cuesta mucho? Absolutamente. Entonces, el hecho de que ustedes han podido criar a sus hijos múltiples, para mí es una admiración increíble porque de verdad, si es difícil crearlo con un padre al lado, no tener el apoyo de esa persona es inmensamente difícil. Entonces, de verdad que toma demasiado. Pero lo más importante es que haya una persona o haya una comunidad o personas, otras familiares, Scarlett, como tú decías, los tíos o los papás, que puedan ser esos ejemplos a seguir. Que a lo mejor den la atención porque lo que les falta a los niños, lo que crea los problemas es la atención, la atención que ellos no reciben, el amor, a lo mejor el cariño que ellos les están faltando. Porque cuando hay dos padres, si mamá está trabajando, a lo mejor el papá puede decir, ok, yo les voy a dar tiempo. Pero si la mamá está trabajando tanto, porque obviamente es más difícil financieramente, esa atención ellos van y la buscan en otro lado. Y ahí es cuando se empiezan a crear estos problemas. Entonces, cuando hay esa comunidad, ese sentido de familia, que otras personas puedan darle la atención, el cariño y el ejemplo de algo positivo, es más fácil que estos niños puedan de verdad salir adelante y ser exitosos. O sea, que no extrañaron nada. Con dos mujeres así, estos muchachos no extrañaron nada. Y son muchachos, y los hijos de ellas, porque creo que toda la comunidad les ha seguido un poco la historia, son muchachos de bien, bien forjados, y van a llegar lejos. Definitivamente. Bueno, pues a todas, muchísimas gracias, Anita. Gracias. Gracias, Clara. Gracias a ti, Clara, por invitarme. Y de verdad, mi admiración, señores, y es que estas son las madres que cualquier persona o cualquier ser humano desea tener. Nosotros nos vamos a una pausa, pero usted quédese aquí, que vamos a la primera parte del horóscopo con Emilio, porque hoy es viernes y usted no se lo puede perder. Yo me quedo aquí rindiéndole homenaje a mis invitadas. Yo me quedo aquí, que vamos a la primera parte del horóscopo con Emilio, porque hoy es viernes y usted no se lo puede perder.